Pero claro, llevan cientos o miles de años tirando todo por la ventana ¿Qué pasaba? Que tiraban madera, cascaras de cangrejos, restos de peces Y las corrientes se lo llevan Porque no diga de ser estacas de madera Entonces la corriente se lo lleva, se lo limpia Estos pueblos, el principal, ha avanzado tanto que hasta tiene tendido eléctrico Y algunas calles son de cemento y tal Entonces, las corrientes ya no se lo llevan porque está bloqueado Y encima es plástico Entonces claro, esto no se trata de... Porque uno desde aquí puede verle y decir que cerdos y que guarros Que la realidad es que simplemente no se han adaptado Ni nadie les ha educado en ese aspecto Y el tema de los plásticos, que simplemente ya no es lo mismo que la madera Lo que no es espectacular, lo que no es la mierda Que son aguas paradisíacas Las típicas aguas que ves en postales, en fondos de pantalla Esto, de hecho, es cerca de costa Porque aquí se ve que hay árboles Yo conseguí que me llevaran, no porque no quisieran Sino porque de nuevo tienes que... Descuido, se le ve todo Que sepan ir, que el mar lo permitan Que ellos quieran Hay muchos temas, ¿no? A unos poblados que están dentro del mar ¡Gracias!